La confirmación del juez Kavanaugh Washington, F., una mujer que acusó al magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, de haberla violado. La confirmación del juez reconoció que mintió para evitar la confirmación del juez ya que estaba furiosa, según informó hoy el Comité Judicial del Senado. La mujer, Judy Monroe Layton, reivindicó la autoría de una carta anónima que recibió en septiembre la senadora demócrata Kamala Harris, miembro del comité, acusando a Kavanaugh y a otro hombre de haberla violado varias veces cada uno en un vehículo. La carta iba firmada bajo el pseudónimo Jane Doe, y Kavanaugh negó en ese momento las acusaciones que contenía, que por poco específicas no recibieron demasiada atención de los senadores. A principios de octubre, Judy Monroe Layton se puso en contacto con el comité con un correo electrónico en el que reivindicó la autoría de la carta a Kamala Harris, mantuvo lo que en ella estaba escrito, y aseguró que tenía mucho miedo de que sus datos salieran a la luz. La identidad de Judy Monroe Layton, de hecho, no trascendió a la opinión pública entonces. Tras varios intentos a lo largo de octubre para corroborar su denuncia, los investigadores del comité pudieron contar con la mujer el jueves pasado, cuando reconoció que ella no era en realidad Jane Doe y que, de hecho, no conocía a Kavanaugh personalmente. La mujer dijo que solo quería llamar la atención, y que era una táctica para evitar la confirmación de juez nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¡Suscríbete al canal!